Hola chicos, el día de hoy vengo a hablarles sobre el plano cartesiano. Vamos a hablar sobre las características y algunas de las funciones que cumple en las matemáticas. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, las cuales al unirse forman un ángulo de 90 grados. Estas dos rectas son llamadas ejes. Cada eje recibe un nombre, en este caso el horizontal recibe el nombre de eje X y el vertical recibe el nombre de eje Y. Bien, al cruzarse estos dos ejes forman cuatro cuadrantes o dividen el plano cartesiano en cuatro cuadrantes. ¿Qué son los que tenemos acá? Cuadrante 1, 2, 3, 4. El día de hoy únicamente vamos a trabajar en el cuadrante 1, que es el que está aquí graficado. ¿Para qué nos sirve el plano cartesiano? Bueno, podemos dibujar figuras, encontrar el lugar donde se encuentra un objeto, como lo hicimos el día de ayer jugando batalla naval. Voy a explicarles las características del plano cartesiano. Para poder hallar un lugar necesitamos unas coordenadas. ¿Cómo son esas coordenadas? Por lo general es la organización numérica de dos números. Acá voy a darles un ejemplo. 2, 3. Esa es mi coordenada. Debemos tener en cuenta que las coordenadas, el primer número hace referencia al eje X y el segundo al eje Y. Esto que acabo de hacerles acá se llama una coordenada. Para empezar a graficar las coordenadas y encontrar el punto donde se encuentran, debemos iniciar desde el punto 0 o desde el punto de origen que es donde se cruzan o se cortan estas dos rectas numéricas que es en este punto. Vamos a empezar a graficar. El primer número que encontramos es el número 2 y está en el eje X. Por lo tanto, yo debo ubicar mi punto en ese lugar. Ya encontré el 2 en mi eje X. El segundo número es el número 3 y está en el eje Y. Subo hasta donde sea mi número 3 y marco el siguiente punto. Así es como vamos a empezar a graficar todas las coordenadas que nos indiquen en el libro. Y lo que hacemos ahora es dibujar mi coordenada. Ahora, como les decía, el plano cartesiano también nos sirve para ubicar una serie de coordenadas y así formar una figura como vamos a hacer en el siguiente ejemplo. A continuación vamos a ver la localización de las siguientes tres coordenadas. La primera 2,1, la segunda 6,1 y la tercera 4,5. Como les estaba diciendo, el primer número de mi coordenada siempre me va a hacer referencia al eje X y el segundo número al eje Y. Vamos a ubicar nuestra primera coordenada que me indica 2 en mi eje X y tengo que subir hasta el 1 en mi eje Y. Y el punto de esa coordenada me daría aquí. Mi siguiente coordenada me dice 6,1. 6 en mi eje X y subo hasta el 1 en mi eje Y. Y me daría acá como resultado. Y mi última coordenada me dice 4,5. 4 en mi eje X y tengo que subir hasta el 5 en mi eje Y. Entonces cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Esta coordenada me daría aquí. Como les estaba diciendo, el plano cartesiano también nos permite dibujar algunas figuras, como en este caso. Al unir mis tres puntos, nos podemos dar cuenta que mi resultado es un triángulo. Otra de las actividades que podemos desarrollar en el plano cartesiano es la ubicación de alguna figura o la localización de un objeto, como lo practicamos el día de ayer en nuestro juego Batalla Naval. Entonces, en el siguiente ejercicio vamos a hacer la ubicación de tres objetos. El primero es un triángulo, que lo vamos a poner por acá. El segundo es un círculo, que lo vamos a poner acá. Y el tercero es una nube, que la vamos a poner acá. Ahora vamos a empezar la localización y vamos a hallar las coordenadas donde se encuentran ubicados estos tres objetos. Vamos a iniciar con el triángulo. Si nosotros nos venimos por la línea donde encontramos el triángulo hacia el eje YX, bajamos y tenemos que se encuentra sobre el número 3. Y si nos vamos hacia el eje Y, vamos a saber que lo tenemos en el número 9. Entonces, podríamos decir que la coordenada del triángulo es 3,9. En el eje X está en el 3, en el eje Y está en el 9. Vamos ahora con la nube. Si miramos hacia el eje X, vemos que la nube está direccionada al número 2. Y en el eje Y está direccionada al número 3. Entonces, por lo tanto, podremos decir que la coordenada en la cual se encuentra ubicada la nube es 2,3. El número 2 corresponde a mi eje X y el número 3 al eje Y. Y por último, vamos a hacer la localización del círculo. Vemos que hacia mi eje X está direccionado al número 7 y a mi eje Y está direccionado al número 5. Entonces, podemos decir que la coordenada de localización del círculo es 7,5. 7 en el eje X, 5 en el eje Y. Ahora, vamos a repasar lo aprendido en la clase de hoy. Lo primero que les dije es que el plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas que al unirse forman un ángulo de 90 grados. Igualmente, les comenté que cada una de estas líneas recibe el nombre de eje y por lo tanto, también recibe el nombre según su posición. La línea que está ubicada horizontalmente recibe el nombre de eje X y la línea que está ubicada verticalmente recibe el nombre de eje Y. Igualmente, les comenté que estos ejes dividen el plano cartesiano en cuatro cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3 y 4 como lo tenemos acá graficado y que el día de hoy y en nuestra actividad del libro únicamente vamos a trabajar con el cuadrante 1 que es el que está acá dibujado. De igual forma, les comenté que una de las principales datos que nos brinda el plano cartesiano son las coordenadas que son las que nos van a permitir hallar un punto en este plano. Igualmente, les dije que el primer número de esta coordenada hace referencia al eje X y el segundo número hace referencia al eje Y. Y por último, recuerden que para iniciar a graficar y a localizar un punto en el plano cartesiano es necesario iniciar siempre desde el punto de origen o punto 0 que es donde se cruzan ambos ejes. Gracias. 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 Gracias.